¡Suscríbete al canal! Ya creada, o en esta sección yo puedo crear las reuniones Vengo aquí, selecciono crear la reunión Y al igual que como en Teams, yo puedo escribir aquí el nombre Establecer la hora de la reunión Vamos a poner por aquí a la una Seleccionar la zona horaria Aquí podemos seleccionar a Puerto Rico Si queremos que esta reunión sea recurrente La puedo marcar aquí O si solamente es para una sola vez, pues no lo trabajo Podemos trabajar aquí con lo que es el código de seguridad Lo podemos seleccionar como No lo necesito, esto va a depender también De la seguridad que ustedes quieran generar en su reunión Si queremos que los participantes esperen en la sala sin poder acceder a la reunión Quiere decir que hasta que usted no entre, nadie va a poder acceder a la reunión sincrónica Y una vez ya ustedes tengan establecido eso Puedo trabajar aquí el save Déjenme ver que no trabajé Y una vez le digo save, me va a aparecer el enlace ya creado Yo puedo configurar esto tanto con Aulu, con Google o con Yahoo Esto va a depender de la utilidad que ustedes den y de su preferencia Pueden, en esta sección aquí, copiar la invitación Y enviarle esta invitación, estos enlaces a los participantes Aquí sí que tenemos que enviarle estos enlaces por correo electrónico Y si es en un curso, pues copiar el link Y insertarlo en la plataforma Que no es como en Teams, que nosotros escribimos los correos electrónicos Y les va a llegar a ellos automáticamente No, aquí yo creo la reunión, pero tengo que enviarle el enlace Y si utilicé el código, el código para que ellos puedan acceder Van a poder observar que tienen diferentes números Porque también pueden acceder por medio del teléfono Una vez ya está creado También podemos ver aquí esta sección Que son la de configuración De lo que es Zoom Si yo estoy grabando La videoconferencia Como mencionó ahorita el profesor La diferencia es que en Teams ¿Dónde la vemos? En el chat En Zoom, si yo grabo Y selecciono que la quiero en la nube Que es lo más recomendable que tener todos los archivos En nuestro computador Yo la voy a poder ver aquí En este punto donde dice Recording Y ahí van a aparecer Todas las reuniones Grabadas Aquí también ustedes pueden En donde dice Share Compartir ese enlace Para que todos los participantes puedan acceder A el video Así que vamos viendo la diferencia entre uno y el otro También podemos aquí trabajar En los Settings Esta sección Es bien importante Ya que en la mayoría de los Zoom Al principio no se activa Lo que es el Los subgrupos Exacto La sección de subgrupos Los grupos Pues no se lo Está activado automáticamente Sino que lo tenemos que activar primero aquí nosotros Para que nos aparezca el ícono De subgrupos Y eso lo vemos aquí En la sección de Meeting Basic Y van a poder ver Este Por aquí Si yo quiero activar Lo que son los Pools O las preguntas de Las actividades interactivas Que puedo realizar dentro de De la reunión Lo hago en Meeting Basic Y lo selecciono Para que nos vaya a aparecer El ícono Y entonces El otro que vamos a trabajar es El Whiteboard Si queremos trabajar con lo que es La pantalla O la pizarra Pues lo tenemos que activar Así que a diferencia de Teams Aquí primero lo tenemos que activar Para que entonces Nos aparezcan los íconos Dentro de la reunión Y en esta sección Van a ver Los Breakout Room Hay que activarlo Para que nos pueda aparecer En Zoom ¿Ok? Estos son Los tres puntos importantes Generales Que deben de activar Para poder generar la reunión Una vez ya yo tengo generada Mi reunión Voy aquí a Meet Y le digo Start Puedo trabajarla directamente Desde la aplicación O lo puedo trabajar Puedo acceder a Zoom Desde La web Así que van a poder ver Que ya yo tengo activado Ven aquí Los Breakout Room Si yo no lo hubiera activado Eso no se va a ver aquí Así que eso es bien importante Que lo tengan En mente Siempre que utilicen Bueno cuando esto quiera Salirse de ahí Si ustedes lo quieren utilizar Pues es importante Que los puedan activar Aquí tiene los Breakout Room Y esto quiere seguir moviéndose Aquí tengo dos Pools ¿Vieron? Y es bien parecido A lo que les presenté En En Teams Yo le puedo dar aquí Ya haber creado Una preestablecida Para la reunión O la puedo crear En el momento Una vez esté lista Pues le digo Launch Y Va a aparecer El Pool Todo el mundo va a estar Contestando las preguntas Y cuando yo entiende Que sea El momento de terminar Le digo End Y Podemos compartir Los resultados También vamos a poder Observar aquí En Teams A los participantes Los podemos Los podemos invitar Otra ventaja Que tenemos en Teams Es que podemos comunicarnos Por medio del chat Individual Que tiene Zoom Que tiene Zoom Es que me puedo Comunicar individual Con el participante O me puedo comunicar Con todos los participantes A la misma vez Así que eso aquí Si se fijan Ahora mismo Si yo escribo Sería para todos Los participantes Pero si yo me quisiera Comunicar con alguien En específico Puedo venir aquí Y buscar A los participantes Obviamente no tengo a nadie Así que no lo puedo buscar Este Pero puedo buscar A la persona Y entonces Escribirle De manera individual Al igual aquí Puedo grabar La La conferencia En esta sección Y me dice Si lo quiero grabar En la computadora O lo quiero grabar En la nube Mi recomendación Es que graben En la nube Porque si no Van a tener Demasiado de mucho Archivo En su computador Y si vamos A compartir El archivo Con los estudiantes O con los compañeros Pues poder transmitir Ese archivo Con otras personas Dentro de mi computador Pues lo tendría Que entonces Adjuntar AULUC O adjuntarle En la nube Para entonces Poderlo compartir Y si es muy pesado Pues ustedes saben Que es un Poco el problema Para ello Así que Mi recomendación Que sea En la nube Aquí tenemos Lo que son Las reacciones Al igual que En la otra herramienta Si queremos Aplaudir Si nos gusta algo Si tenemos Alguna pregunta Lo podemos realizar Por medio de Esas reacciones Este Puedo compartir La pantalla Una vez le digo Compartir pantalla Me va a permitir Si yo quiero Trabajar El whiteboard O Quiero compartir Toda la pantalla O alguna sección De las Pantallas Que yo tengo Abiertas Aquí pues ya no En la sección De Si voy a compartir Algún tipo de video Importante Aquí ven Que me dice Que es importante Marcar aquí Para optimizar El El video Que casi Nunca Lo vemos O lo tocamos Sino que venimos Aquí Lo transmitimos Y ahí se fue Y nos fuimos Con toda la reunión Y pues Esos detalles Son bien Importantes En la Le digo Stop sharing Otras opciones Que nos permite Zoom Es que podemos Hacer live En vivo A diferentes Redes sociales Pero esto Hay que configurarlo Dependiendo De su necesidad Con Zoom Dudas o preguntas Si se fijan Zoom Va más directo A lo que Son las Videoconferencias En Teams Pues nos permite Colaborar En otras áreas Porque principalmente Teams Era para Empresas Para generar Grupos de trabajo Y con lo que Es la pandemia Pues se fue Incorporando Y también Pues ahora se utiliza Como medio De videoconferencias Dudas o preguntas Con Zoom Y entonces Pues tenemos Lo que es Meet Para Meet Se me entro Aquí a la cuenta Una vez Ustedes acceden A su cuenta De correo electrónico Mis recomendaciones Que hagan La reunión Por medio Del Calendario Una vez Accedo Por medio Del calendario Selecciono El día Y la hora Y lo mismo Voy a estar Escribiendo El título Si yo quiero Que se repita Al igual Puedo seleccionar Que se repita O que no Se repita Eso va a depender De lo que necesitemos Si voy a Hacer una Videoconferencia Seleccionar aquí Videoconferencia Para que se genere Automáticamente El enlace De la reunión Podemos seleccionar Aquí lo que son Las notificaciones Aquí podemos Escribir un mensaje Que todas Por lo menos Teams lo tiene En Zoom Saben que Tenemos que Enviar el enlace Por correo electrónico Y A diferencia De las otras Dos herramientas Yo puedo Invitar aquí A todos Los Los invitados Por medio De un Copy and paste De Enlaces Perdón De correo electrónico Lo selecciono Y decido Debo desmarcar Esto aquí Si yo no quiero Que nadie Pueda editar Esa videoconferencia Una vez está lista Le digo guardar Y la vemos Automáticamente aquí Aquí Lo mismo Me da la opción De unirme Y al igual Que las otras Herramientas Antes de yo Acceder a ella Me va a permitir ¿Qué? Verificar Cámara Y verificar Audio Ahí también Podemos manejar Lo que son Los diferentes Templates O fondos Y si se fijan Hay muchos Que como les mencioné Pueden Distraer A las personas Por ejemplo Por aquí había Uno De una De una Aldillita Que brincaba De un lado Al otro Este Mira Pajaritos Y cositas Entonces Una vez Ya lo tenemos Preestablecido Podemos apagar Y apagar Para entrar Y le digo Unirme Y aquí Estamos en Meet Meet Es bien Sencillo Lo que nos Permite Ahora mismo Compartir Pantalla No nos Permite Grabar Si se fijan Antes lo teníamos Aquí en esta Opción Pero ya Eso Desapareció Tenemos Tenemos la Pizarra Interactiva Donde los Participantes Y yo Podemos O ustedes Podemos Interactuar Y trabajar De forma inmediata A la par Sincrónico Los efectos Activa Los subtítulos Aquí Lo que es El chat Y la comunicación Pero Meet Es bien Sencillo Ahora Si voy A compartir Pantalla Demen aquí Un segundo Porque También En Meet Me salí Demen un segundo También En Meet Tiene la opción Para ustedes Compartir Videos Vamos Aquí Cuando le digo Compartir Voy a decirle Compartir Aquí me da la opción De Que Una pestaña Para Un video O una animación Esto resuelve El problema De Que no escuchen Lo que son Los videos De YouTube Una vez Lo acceden Aquí Pues entonces Pueden identificar Y buscar El YouTube O el audio Donde esté Insertado Pero aquí Lo tienen que tener Abierto No lo pueden buscar Antes de Ajá Hay que buscarlo Antes Y seleccionarlo Para que entonces Se puede escuchar Si no los participantes Van a poder ver el video Pero no lo van a poder Escuchar Y eso sería Meet Bastante Sencillo Actualmente Porque no lo tienen Limitado Dudas Preguntas Con Que lo tienen limitado En Meet No lo tienen limitado No lo tienen limitado No lo tienen limitado Y lo tienen limitado No lo tienen limitado En patent